Bueno, pues estamos ahora mismo en la Plaza del Sol y la verdad es que estamos haciendo un poco de turismo soldados ahora mismo las... bueno, la pondré por ahí, es la una de la... bueno, de mediodía y estoy con Tonero, Adobrox y Spain que están por ahí, luego se nos unirán Hardy y Timba pero pues esta mañana, como ayer ya subimos en todo IFEMA y lo miramos todo pues nos gustaría, pues bueno, visitar un poquillo Madrid y luego pues por la tarde estaríamos otra vez en la Madrid Games Week conociendo, probando y todo lo que se pueda hacer y bueno, pues os quería enseñar un poco esta zona para quien no haya venido como yo y yo nunca había estado por aquí, así que vais a verlo en un segundo ahí tendríais la... creo que esta es la Puerta del Sol, yo como no soy de aquí pues tampoco lo conozco me lo he dicho a otro Leroy, mi teoría es eso y luego pues bueno, esta es la plaza, está bien, la verdad es grande este hombre quién es, o sea... este hombre, este hombre quién es, tío, que alguien me lo diga vale, en fin, y luego pues tendríamos esto por allí y bueno, está bien, está bien, la verdad, me gusta y pues luego, bueno, iremos al Parque del Retiro, así que supongo que tendréis alguna cosilla por ahí también y nada más, nos vemos ya en la siguiente Minecraft y bueno, pues por fin estamos en el... ¿dónde estamos? estamos en el Parque del Retiro estamos en el Parque del Retiro, viendo aquí un poco el lago como veis, está de un color bastante... está limpio, ¿verdad? ¿qué se dice? es apetitoso sí, o sea, nos hagan ganas de tirarnos aquí a echarnos unas piscinitas pero bueno, pues quería hablar un poco esta zona ya que... pues yo no he estado nunca, la verdad, no he estado nunca aquí voy a comiarme o sea, en el vlog de ayer, no sé qué pasó, o sea, sí lo sé, porque tapé medio medio de la cama en algunas situaciones o sea, que prácticamente no... en plan que tapé con la mano, pues salgo de la cámara y no se veía bien, pero bueno, este es el Parque del Retiro, supongo que igual tenéis algún plano más luego, como os he dicho, iremos a la Lifema, pues a eso, a lo que hemos venido, a la Magic Games Week pero, pues bueno, me gustaría visitar esta zonilla, está bastante bien y además pues con la compañía y luego pues, pues eso, estaremos por ahí, haciéndolo todo lo que se pueda hacer así que tendréis pues planos de torneos, de... de hecho lo puse en la descripción del vídeo de ayer que, pues, eso, subiríamos torneos, subiríamos... creo que hay un torneo de Minecraft, así que igual participamos, ya lo veremos y bueno, esto es el Parque, que lo estáis viendo por ahí y nada más, así que nada, nos vemos ya en la siguiente parada, estación o como queráis llamarle y... hasta entonces es que son, son buenísimos, son los pateques, los pateques te pegan un picotazo patequil y te quedas loco ahí lo llevamos, es increíble, increíble bueno, pues estamos aquí en el Parque del Retiro, como os he presentado antes y, bueno, estamos aquí con la familia, estamos con Spain, con Turlero y Conado, que está por ahí detrás, si igual lo veis y, pues, estamos dando un paseo, básicamente, porque luego nos espera un duro día en la Madrid que me sube que la verdad y vamos a tener que caminar mucho, habrá mucha gente y demás así que, bueno, hemos decidido estar un ratito por la mañana aquí visitando esta zona como os he dicho cuando estábamos en la Puerta del Sol y nada más, simplemente os quería enseñar esto porque es súper bonito, la verdad, es muy, muy bonito y no había venido nunca, no había estado nunca en Madrid la verdad es que esta zona es preciosa aquí tenemos un puente, muy chulo, os voy a enseñar algunas cosillas, ¿vale? pues, para que no hayan estado tampoco como yo y estén diciendo, hola, qué bonito pues mira, vamos a enseñaros las cosillas como estos puentes que son como de, o sea, son de tierra con las, con las madericas estas está muy guay, está con ceguillo y el agua está un poco chunga pero bueno, básicamente es esto y luego hay pateques, que supongo que os habré enseñado ya en otra parte del vídeo pero veis, está lleno de laguillos así súper, bueno, súper guapos, súper chulos y la verdad es que es una zona, pues, de relax, está muy bien, la verdad súper tranquila, hay algún grupillo tocando música por ahí la verdad es que está muy chulo, está muy bonito y lo he dicho, igual habré hecho alguna fotillo o cualquier cosa pues ya sabéis, lo tendréis por Twitter todo y nada, vamos a ver qué hacemos con estos pepillos iremos, supongo, a comer ya porque son las, bueno, tenéis ahí el temporizador son las 2 y 10 así que iremos a comer en breves iremos, luego iremos a la Madrid Games Week ahí toda tarde a dar la caña y luego, pues, a descansar así que, nada, nos vemos en la siguiente toma y ya está, entonces la verdad es súper bonito, tío o sea una toma hoja no, no, tengo que elegir, tengo que elegir una tío, está mala, tío, no, hay ninguna mala no, pues ponla, ponla esta mala, troyero esta malísima una, quiero pillar una ponla, ponla mala vale, si toca la mala soy gafo así mueve, remueve vale, dale, dale, dale dale, 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 dale dale, dale, dale vamos joder copture joder puta a ver a ver venga come 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 a ver tan mala no puede estar no muerde 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 el huevo provido calla calla sabe mala desde el principio no puedes aguantar eso mentalizate no no mira esta jodendo el suyo va a quitar hombre esto es una chuche es una destrucción que chuche que dices esta bueno ya estaría llorando si fuera de los malos es palomita creo que es esta mierda ha pillado el malo no es como jabon esta malisimo que es jabon tu ni son superada madre mia he superado misiones te lo crees ni tu esto es gusano asqueroso gusano gusano spain esta rencoroso porque yo me he comido las que estan buenas y me quiere dar cereza gusano voy a comer gusano que te parece ahí esta perfecto asi que lo veis no tripas de lombriz que asco tio tripas de lombriz imaginaros vale voy eh no pero sabes los pies de troll del libro de jerónimo stilton eso es que malo esta esto esta muy malo de verdad corta 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 que va a potar va a potar ah el regustillo dame otro dame otro no hay mas no me lo creo no me lo creo y me da la ultima a mi tío pero gusano si hay tu magna de comerte maldito gusano no me gusta a ver dicen que es canela vale no me gusta la canela pero a ver esto es mentalizado tu te mentalizas que esto es una chuche vale osea como sea gusano reviento la cabeza prueba es gusano es gusano es gusano muerde muerde que rico esta vamos ahi lo lleva ahi lo lleva que rico esta muy bueno esta muy rico venganza madre mia los esports como rulan como rulan hay mucha gente en realidad aqui pero como no se no creo que ni se oiga nada pero bueno el momento que sale de ahi como puede y esta oriana que va a acabar muerta seguramente pero se lleva muy bien ahi por delante si como va a recibir el killing block por parte de feroz llegaba muy tarde y muy tarde de suplac y estaba acabado de 1x2 por 2x3 delana lost la casa delana la casa de la casa de Gracias.